La Escuela Navarro Arturo Carlos fue contada hace 192 años, 4 de agosto de 1818, por el director supremo, capitán y general, don Bernardo Infrigel, con el nombre de Academia de Móviles Guadalajara. Nuestros cadenarios navarro que hoy se le han estudiado sus frente a esta comunidad son una síntesis de disciplina, carácter y excelente académica. Jóvenes que con alegría y estudianza han atrasado ejemplos del comandante Arturo Cancacón, del espíritu, que entrega al país. El ejemplo de escenarios generacionales de Maríos, portados, ilumina aquí los dos corazones de estos jóvenes que se encuentran en la tercera década, o de la tercera década, de lo que es un país que hace nombre de su territorio. La círita es un país que hace siete años, entre la seguridad y la habilidad, en el que se convirtió en su país, con el nombre de la presencia de la comunicación de la población, en el que se convirtió social, en la primera investigación beliefita que ha venido a la círita, y la cual se puede revisar una conocida de la habilidad, realidad y el futuro de la capacidad de la comunicación del espíritu. En estas condiciones se transforma el modelo de vida que le pide a la base inculca al modelo de vida que se integra a la fauna y asumida por la vida de su vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!